Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lee. Bien. Buenas tardes. Quiero irles comentando sobre cómo me estoy organizando para salir de las revisiones. Entonces, como tengo pendiente en esta sección como en la anterior, justo hoy salí del primer parcial de la sección anterior. Entonces, mañana, en la mañana, voy a estar saliendo con ustedes en primer parcial, tanto prueba como examen. Entonces, de ahí voy a revisar mañana la segunda, mejor dicho, sí, o sea, para el siguiente, para pasado mañana va a estar revisado el segundo parcial de la sección de las dos. Y el día después de eso estaría el de ustedes. Entonces, así para que ya me vayan teniendo un poquito de paciencia esta semana, porque ya voy saliendo de eso. Y así, pues, nivelamos todo. Aunque, de hecho, con el segundo parcial en sí tengo todavía toda esta semana, pero quiero ir saliendo así. Entonces, eso para que estén informados de cómo estoy procediendo. De ahí, ¿qué más? Bueno, he estado revisando la cantidad de alumnos y me alegra que hayan seguido, continuar con la clase. Eso me da para entender de que tienen la motivación y, sobre todo, que no, que la mayoría o la gran mayoría está en condiciones para continuar la clase, lo cual me alegra. Y vamos a intentar sacarle el mejor provecho. Tanto con las lecturas que van quedando, estoy procurando de que no sean demasiado cargadas, es decir, que no, de irlas más o menos diversificando para que saquemos, para que se saque el mejor provecho, ¿verdad? Bueno, entonces, y de momento he quedado pendiente la lectura, sobre todo, de la sección 2.4, que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy con los conceptos que vamos a desarrollar. La 2.5, si ya la leyeron, perfecto. Y si todavía no la han leído, la vamos a utilizar sobre todo para mañana. Entonces, lo crucial era haber leído la sección 2.4, o al menos haber repasado un poco la clase que fue sobre eso. Que fue más o menos breve, pero que tenía las nociones que hoy vamos a discutir en conjuntos. Entonces, bien, y la primera noción que vamos a platicar hoy es la de subconjunto. Entonces, a partir de este punto, voy a ir llevando la clase de manera en la que voy a ir introduciéndolos, más que todo a cómo se reciben clases ya en cursos más avanzados de matemática. O sea, es todo de manera introductoria, así que no van a sentir tanto un golpe así de, o un salto en la forma de llevar la clase. Pero les sirve bastante bien como introducción. Y el primer punto de esa introducción es que vamos a conocer la figura de definición. Entonces, seguramente ustedes ya saben que es una definición, pero en matemática una definición es la mejor arma cuando uno aprende un concepto nuevo. ¿Por qué? Puesto que en una definición debe estar redactada de la mejor manera posible para que el concepto se entienda y no tenga ambigüedades. Es decir que con una definición, alguien que no sepa nada del tema puede entender de cierta manera el concepto que nosotros estamos planteando. Entonces, la definición para subconjunto y parte de lo siguiente. Si C y D son conjuntos del universo U, decimos que C es un subconjunto de D. Y eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Y escribimos que C es un subconjunto de D. O dicho de otra manera, que D contiene, perdón, al revés, que D contiene a C. Si cada elemento de C es también un elemento de D. Dicho de cierta manera, es como que todo el conjunto C estuviese metido en el conjunto D. Y vale la pena hacer la aclaración si no lo han visto todavía en el libro. Es que aunque estos se parecen a los símbolos menor o mayor que, estos son más curvos en la punta, así que no lo vayan a dibujar igual. Entonces, estos son como una tipo C. Y esta es como una C invertida. Entonces, para que, pero más achatada, por decirlo así. Entonces, bueno, eso por un lado. Y si además existe un elemento en D que no esté en C decimos que C es un subconjunto propio de D. Y pues en este caso escribimos esto o esto licenciado. Entonces, C no puede tener más elementos que D. Correcto. Y es en una observación que justo vamos a hacer ahora. Y, pero es, de hecho, a lo que vamos. Y en el inciso C, perdón, perdón, me estoy enredando con otra cosa. en el conjunto C y estamos diciendo que todos sus elementos están dentro de D. Así que, como lo, bien, bien lo mencionaba usted, no pueden haber más elementos en C que en D, porque ya todos los de C están dentro de los de D. y en el caso de que sea un subconjunto propio es incluso más notable todavía porque además de estar todos los elementos en C, de C en D, hay uno adicional que está en D pero que no está en C. entonces ya vamos a expresar de manera escrita esos esos comentarios. Sin embargo, a la par de una definición dicha así con palabras, es necesario tener una especie de traducción, por decirlo así, en símbolos. Entonces en símbolos escribir que C es un subconjunto de D es equivalente siguiendo el mismo lenguaje de lógica es equivalente, significa que yo puedo intercambiarlos como yo quiera en una oración o una proposición. Es equivalente a escribir que para todo X el hecho de que X esté en C implica que X tiene que estar en D. Y pues es simplemente unir ideas para verificar que esto en realidad es cierto. La definición de C es un subconjunto de D me dice que todo elemento de C tiene que estar en D. Y aquí en símbolos estoy diciendo que para todo X esos X ¿dónde están? En el universo. Por eso hacemos la aclaración aquí de que C y D están en el universo U. Entonces para todo X en el universo si X está en C entonces X tiene que estar en D. Entonces se logra ver la relación que hay entre entre ambas expresiones. Ahora similarmente tenemos una equivalencia para cuando es subconjunto propio. Entonces C es subconjunto propio de D eso es equivale a que C sea un subconjunto de D y además que exista un X tal que X esté en D y X no esté en C o no pertenezca a C. Entonces veamos que se cumple esta equivalencia puesto que aquí en la definición estamos diciendo que si además o sea es un agregado yo ya estoy suponiendo que todo lo que dije antes es decir que C es un subconjunto de D se cumple y como un agregado que es este y de aquí exista un elemento en D que esté en D pero que no esté en C y que X no esté en C entonces es un subconjunto propio. Entonces aquí ya más o menos intento explicar la relación en símbolos tanto de subconjunto dicho sin más y subconjunto propio. Entonces no sé si hay alguna duda de momento con la forma de expresarlo en símbolos y en palabras o todo está bien. Sí parece que todo está bien. Listo perfecto. Entonces ahora vamos a hacer esas observaciones con respecto a la cantidad de elementos pero vamos a hacerlas en forma de observaciones. primero una observación que tenemos que hacer que primero la vamos a analizar en palabras y luego la vamos a analizar en símbolos es que si yo digo que C es un subconjunto propio de D tiene todo el sentido del mundo que yo diga que C es un subconjunto de D si lo analizamos solo en palabras tiene todo el sentido digo C es un subconjunto propio de D o sea ya estoy diciendo que es subconjunto ahí entonces yo puedo concluir de que es subconjunto así sin más y eso se cumple obviamente al revés ya no cuadra verdad porque hay una condición extra que tiene que cumplirse pero en esta dirección yo lo puedo decir entonces y en símbolos eso se ve puesto que yo tengo esta equivalencia aquí y yo puedo obtener solo este a partir de la simplificación conjuntiva porque aquí yo tengo una conjunción entonces quito este y me quedo con este y ya tengo simplificado mi ya tengo mi implicación lógica que es la que tengo escrita acá entonces tanto con símbolos como de forma analítica por decirlo así podemos llegar a esta esta observación y la otra observación que es con respecto a la cantidad de términos o cantidad de elementos es necesario que digamos o que digamos una cosa adicionalmente cuando ambos son finitos cuando ambos son finitos tenemos que si c es un subconjunto de d entonces yo puedo decir que la cantidad de elementos en c es menor o igual que la cantidad de elementos en d por lo que veníamos platicando d tiene sus elementos c tiene sus elementos todos los de c tienen que aparecer en d entonces lo único que yo puedo tener por seguro es que d puede tener o la misma cantidad o puede tener más entonces la relación es que esta cardinalidad la de c sea menor o igual que la de d y si es subconjunto propio lo que cambia en esta relación es que la desigualdad tiene que ser estricta porque bueno si yo tengo mis elementos en c y mis elementos en d y c es un subconjunto propio de d la definición me dice que hay un elemento por lo menos uno de hecho la definición me dice uno pero podrían haber más porque aquí no dice existe exactamente uno simplemente dice existe uno entonces hay por lo menos un elemento un elemento en d que no está en c así que yo tengo mi prácticamente d está conformado por lo siguiente por los elementos de c ese que existe que está en d pero no está en c y pueden quedar puede que haya más o puede que no hayan más lo que tengo por seguro es que tengo uno más que en c así que esta relación es estricta no pueden ser iguales tiene que ser menor estricto que d quedan claras estas observaciones perfecto entonces entonces veamos una cosa esto por un lado ahora resulta que las fracciones que nosotros conocemos y los conjuntos tienen una característica en común y es que yo los puedo expresar de maneras diferentes aunque representen lo mismo por ejemplo si yo escribo un medio o escribo dos cuartos o escribo 100 entre 200 o cualquier otra cantidad con eso esté suficiente entonces yo puedo expresar la misma cantidad de tres formas distintas de igual manera sucede con conjuntos entonces vean si yo digo que el conjunto A son los primeros dos enteros positivos y el conjunto B son los enteros positivos menores que tres estamos de acuerdo que aquí ambos conjuntos están representando los mismos elementos que serían uno y dos entonces ahorita lo que vamos a hacer es definir un criterio o una forma de establecer cuando dos conjuntos son iguales puesto que en fracciones ya hay uno definido y es que la multiplicación cruzada tiene que ser igual entonces para conjuntos tiene que haber algún criterio o algo que yo pueda utilizar para decidir si dos conjuntos son iguales o no ahora vamos a ver que creo que hay una ah ok disculpe sí creo que todavía estaba anotando entonces sí disculpen ya tengo ya subí la pizarra un poco entonces eso es lo que vamos a hacer ahora entonces voy a esperar un minutito entonces vamos a establecer la igualdad de conjuntos así que vamos a determinar o vamos a expresar una definición que lo deje bien clara entonces para un universo dado los conjuntos c y d tomados de u son iguales y esto se escribe de manera natural como c igual a d cuando c es un subconjunto de d y d es un subconjunto de c entonces esa es la definición formal de igualdad de conjuntos entonces esta es la forma en la que nosotros vamos a poder identificar cuando dos conjuntos son iguales o no entonces de repente alguien puede haber pensado bueno son los conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos y de hecho es una formulación equivalente o sea sería válido escribir de que c y d son iguales cuando x pertenece a c si solo si x pertenece a d pero resulta que eso está intrínseco es decir eso está adentro de lo que aquí estamos escribiendo o sea con esto yo estoy diciendo que todo elemento de c está en d y aquí estoy diciendo que todo elemento de d está en c o sea que si intentamos visualizar eso gráficamente de alguna manera tendrían que la única forma de cuajar eso es que fuesen iguales si hagamos una representación más o menos gráfica aquí si yo tengo d aquí yo tengo aquí a c adentro así yo representaría de que c está dentro de d es un subconjunto de d todos los puntos de c están dentro de d pero si también yo y estoy diciendo que ocurre lo contrario es decir esta línea negra de d tendría que estar dentro de c al mismo tiempo que está fuera entonces cómo se puede estar dentro y fuera a la vez pues la única forma es que tanto d como c fuesen todo ese borde entonces esa sería una forma de verlo otra es que si nosotros tenemos por ejemplo números reales y tenemos que dos números reales cumplen estas dos condiciones entonces cuál sería la conclusión de esto si a es menor o igual que b y b es menor o igual que a entonces la conclusión es que a y b son iguales de manera análoga con conjuntos si yo digo que c es un subconjunto de d y que d es un subconjunto de c entonces la única posibilidad en lo que eso ocurra es que ambos sean iguales así así que el hecho de que describir los parecidos es decir que este sea con un pico y este sea más curvo no es una casualidad de hecho tienen propiedades bastante similares a la de a los signos de comparación en los números reales y esta es una de ellas entonces por ahí también se puede más o menos interpretar ahora bien algo importante es que si ambos conjuntos son finitos entonces nosotros podemos decir algo de las cardinalidades si c es igual a d que podemos decir entre la cardinalidad de c y la cardinalidad de d pues si al final son iguales tienen los mismos elementos tienen la misma cantidad entonces sí que son iguales entonces esa sería la conclusión que cuando son finitos las cardinalidades son las mismas pero eso no quiere decir y eso es importante que si las cardinalidades son las mismas significa que los conjuntos sean iguales y es bien fácil probar de que esa afirmación es falsa simplemente tomemos a como el conjunto que tiene al cero y b como el conjunto que tiene al uno estos no pueden ser iguales definitivamente porque no tienen los o sea no consisten en los mismos elementos pero lo que sí es cierto es que la cardinalidad de a es uno y la cardinalidad de b es uno entonces hay que tener cuidado siempre con las direcciones en las que decimos las cosas si son iguales las cardinalidades son iguales pero si las cardinalidades son iguales no implica que los conjuntos sean iguales aquí está un ejemplo ok entonces vamos a ver de momento hemos construido nuestra definición de subconjunto nuestra definición de igualdad pero justo aquí al final estamos entre en detalle con algo que no está del todo definido y es que como puedo yo decir que estos dos no son iguales en otras palabras ¿cómo puedo yo detectar las negaciones de estos dos conceptos que vimos el de ser subconjunto y el de ser iguales ¿cómo puedo yo negarlas? entonces eso lo vamos a desarrollar ahora vamos a utilizar nuestros conocimientos adquiridos en lógica para negar todo lo que está escrito aquí y poderlo simplificar para poder encontrar criterios más sencillos de observar por ejemplo para decir que A no es un subconjunto de B lo cual lo vamos a representar así es bastante común en matemática que para negar un símbolo simplemente le ponemos una línea transversal que lo corte eso seguramente ya lo han podido ver en el signo de igualdad entre números reales para poner que son diferentes solo tachamos el signo de igualdad entonces para decir de que que no es un subconjunto de B estamos diciendo que vamos a negar que A sea subconjunto de B y esto significa que voy a negar el que bueno recapitulemos que era que A fue ese subconjunto de B aquí está para todo X y se cumple que si X pertenece a C entonces X pertenece a D ok entonces para todo X se cumple que si X pertenece a A en este caso esto implica que X pertenece a B ahora bien parte de la lectura de la sección 2.4 que era necesaria tener comprendida para hoy es como yo niego estos cuantificadores entonces si yo niego un cuantificador universal si esto yo lo cambio por un cuantificador existencial dicho más comúnmente si yo niego un para todo eso se convierte en un existe entonces existe X y este para todo entra o pasa del cuantificador entonces lo que me queda es existe X tal que negado todo lo que está aquí entonces al mismo tiempo que vamos repasando lo de cuantificadores vamos desarrollando este tema entonces para negar un para todo yo lo cambio por existe y el signo de negación puede pasar de él y entrar aquí es como una primera puerta que hay que pasar entonces existe un X tal que esto de aquí no ocurra ok ahora hay un problema yo tengo aquí que negar una implicación entonces para que sea más sencillo es preferible en lugar de tener P implica Q ponemos no P o Q entonces hacemos ese cambio no P en este caso P es X pertenece a o Q que en este caso es X pertenece a B ok ahora existe X tal que y ahora yo tengo una negación de una disyunción eso es ley de de Morgan verdad me va a quedar negación negación esta es la negación entra verdad X pertenece a cambia disyunción y negación del otro también recuerden que la ley de de Morgan era como una propiedad distributiva del signo de negación entonces existe X luego aquí aplicamos ley de doble negación me queda X pertenece a y estoy negando que X pertenece a B y lo que les dije aquí al principio para negar algo que está representado como un símbolo nosotros simplemente lo representamos como el símbolo tachado entonces para resumir todo este trabajo lógico el hecho de que A no sea un subconjunto de B se resume en encontrar un X o que exista un X que esté en A pero que no esté en B y pues eso tiene bastante sentido y el hecho de ser subconjunto significa que todo lo que está en A está dentro de B pero qué pasa si yo encuentro un X que está en A pero no está en B significa que no puede ser subconjunto entonces tiene sentido contrasta con la intuición este desarrollo entonces listo entonces ya sabemos cómo comprobar que no es subconjunto encontrando un X en el primero que no esté en el segundo ok ahora vamos a negar la igualdad la igualdad es más fácil de negarla ¿por qué? porque si yo si yo niego la igualdad lo que tengo es esto y la igualdad cómo me va a quedar en símbolos que eso no lo dijimos explícitamente pero es que prácticamente ahí está y es que C es igual a D cuando C es un subconjunto de D y o sea que aquí cambiaría por una disyunción de E subconjunto de C o sea que la igualdad sería A es un subconjunto de B y P es un subconjunto de C no de C no de A ok y ahora es mucho más sencillo mucho más sencillo simplificar porque aquí no hay un cuantificador existencial ni universal simplemente es una disyunción así que yo tengo niego el primero o negación del segundo que de nuevo aquí estoy usando ley de De Morgan ok pero esto último ya lo tenemos esto es A no es subconjunto de B o B no es subconjunto de A y utilizando justo lo que acabamos de hacer arriba aunque parece que se complica un poco más vean que bueno cuando cuando lo tenga escrito se va a ver más claro aquí solo estoy sustituyendo justo lo que acabo de hacer arriba eso fue el primero o y para el segundo voy a escribir exactamente lo mismo que está arriba pero intercambiando A y B entonces existe un X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A ahora aquí parece que lo compliqué en lugar de simplificarlo pero resulta que si nosotros nos observamos un momento lo leemos detenidamente y dejamos que todas las nueve se vayan despejando resulta que no son iguales cuando encontremos un X que esté en uno pero no esté en el otro vean que eso es lo que dice en ambos casos X está en uno y no está en el otro X está en uno y no está en el otro entonces eso es más que suficiente entonces encontramos un X que está en uno pero no está en el otro eso es suficiente para decir que no son iguales entonces ok ya lo último que haría falta es ver y bueno habrá alguna relación para nosotros decir bueno si son distintos qué puedo decir yo de las cardinalidades las cardinalidades será el menor la de A será menor la de B serán iguales serán distintos entonces resulta que y cuando los conjuntos son distintos no se puede concluir nada de las cardinalidades de las cardinalidades ¿por qué? pues si tomamos por ejemplo que A fuese 0 que B fuese 1 entonces tenemos que A es distinto de B ahora sí lo podemos decir porque encontré un elemento que es el 0 que está en A pero no está en B entonces por lo que acabamos de decir significa que son distintos pero aquí las cardinalidades son iguales pero si yo ahora considero conjunto C que sea 1 y menos 1 entonces resulta que A es distinto de C y la cardinalidad de de A es menor que o simplemente es distinto que la de C entonces si se fijan no podemos concluir nada porque si podemos tener conjuntos que aunque sean distintos tengan la misma cardinalidad y otros que son distintos y tienen cardinalidades diferentes entonces la la no igualdad no me da para concluir nada entonces bueno no sé si hay algún punto de lo desarrollado aquí en la parte de negaciones que haya quedado en duda perfecto entonces recuerden que para mañana va a ser necesario que nosotros hagamos la lectura de la sección 2.5 puesto que mañana vamos a enunciar y a demostrar en su mayoría dos teoremas que teoremas son resultados en matemática que nosotros utilizamos en son como propiedades por decirlo así pero son propiedades que se demuestran con toda la rigidez posible es decir y desarrollamos un argumento con el cual no hayan dudas de que esa propiedad sea cierta todo eso lo vamos a profundizar mañana y entonces además de eso considero prudente hacer una lectura y revisión y una lectura y análisis del ejemplo 3.5 del libro en ese ejemplo hablan de todas estas propiedades de pertenencia no pertenencia subconjunto igualdad de manera ilustrativa con un ejemplo valga la redundancia de que esté dentro de un ejemplo pero me refiero a un ejemplo con números con objetos que uno puede comprobar que realmente se cumplen entonces léanlo detenidamente intenten verificar que toda relación que haya o sea si dice por ejemplo que A es un subconjunto de B asegúrense de que ustedes comprenden por qué es si dice que A que 1 pertenece a B asegúrense de que ustedes sepan que en B está S1 o algo así entonces simplemente revísenlo a detalle no solamente por encima vean detenidamente cada cada cosa que va diciendo y si en algún momento hay alguna duda me lo pueden preguntar ya sea vía correo o vía en el campo virtual o también mañana antes de empezar con los teoremas y también la lectura de la sección 2.5 para mañana es necesaria y creo que entonces la sección 2.5 y el ejemplo 3.5 eso es lo necesario para mañana entonces hay alguna duda algo que haya quedado pendiente si quieren preguntar bien si todo está claro entonces vamos a quedar aquí por hoy y vamos a continuar mañana entonces les deseo una feliz tarde y mucho ánimo que aquí vamos a tener que trabajar bastantito estos últimos días pero se puede todo va a ser todo es va a ser realizable feliz tarde muchas gracias gracias buenas tardes gracias gracias gracias